La suente, había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chichito Y busca en tu basura que yo estoy ahí Mamá al mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón Le eché en un carrito Que la fue gran atirar Lejos, muy lejos, donde no vaya a apestar Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, ua, tubo, tubo, ea, ea, chica sexy mama Ahí lo tienes señores Ahí si quiere reaccionar Si Cipriano hubiera estado, hubiera salido mejor Ah, o sea que no te gustó lo que hicieron las niñas Va a champón esto señores Ya di otra cosa, la semana pasada nos dijiste lo mismo Ya cámbiale, ya cámbiale Por eso siguen champonadas Pues señor, quiere que estemos aquí o quiere que estemos de aquel lado Ah, espérame, espérame, espérame Me gustas caer, ahí va a gustar Te me estás volviendo muy rechazita Ah, señor, es que Hacemos nuestro trabajo y luego se burla de que se me está asimplando Y no le gusta, pues no hacemos nada A la otra semana no hacemos nada y nos vamos de aquel lado ¿Saben qué? No van a bailarísimos ustedes Señor, estoy enchambonado Ah, 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 ah